¡Drago, adelante! ¡No, la música, damos! Escuchame, Hernán. Pará, vos sos... no bailes, porque no, pero vos sos modelo. Por eso llegué y enseguida yo quiebro, viste. Desfilame un poquito. Enseguida te... Ponéle música para desfilar. Mirá cómo... aprendan, chicos. Aprendan, ¿eh? Vamos. Bueno, ¿te has separado? ¿Estás soltero, Hernán? En ese orden. Primero me separé y después le entré a la soltería. ¿Y cómo le entraste a la soltería? Mucho Instagram. Mucho... ¡Ah, ayuda! Claro, porque vos decías... Hacía muchos años que estabas soltero. Claro, eso iba. La última que yo estuve soltero... Claro. Era de cara a cara. No existía ni la computadora. No, no. Igual... Y era mucho. Me contaron, a mí me contaron, yo no soy de esa época, me contaron, pero igual yo disfrutaba mucho del cara a cara y me cuesta un poquito la cosa de Instagram tan gratuita y tan barata. Me divierte, sí, me divierte. ¿Es muy directa? ¿Cómo es la historia? Sí, es bastante directa. Claro, claro. Bastante directa. La foto rápida. Las mujeres han cambiado. Las mujeres han cambiado para bien, por supuesto han cambiado, pero bueno, me parece que todavía hay que encontrar un poquito el equilibrio. Claro. Porque yo vengo de esa generación de hace 20 años que me gustaba ir al cara a cara, sentir que la conquisté y que no venga la cosa tan regalada por la foto en Instagram. Claro, tenés razón. Pero que sigan mandando, porque me divierten, ¿eh? Sí, no, claro, a ver si todavía... Que no dejen de mandar. No creo que dejen de mandar. Hay que ayornarse a las nuevas épocas. Bueno, yo tengo una muy buena noticia sobre... Tenés unos hijos divinos de Lola de 13 y de 16. Luca de 17, sí, Luca de 17 y Lola de 14, sí. Ah, Lola de 14. Lola de 14, sí, que ahora vamos a hacer fiesta de 15, así que estamos preparativos. Fiesta de 15. Sí. ¿Cómo te sentís como padre? ¿Qué tipo de padre sentís que sos? Me siento un padre responsable y presente con mis virtudes y mis errores, pero presente y en toda la época de la vida y muy orgulloso y muy feliz por lo que me hacen felices. Y le mandás un beso a esos dos hijos preciosos. Con el corazón, los amo fuerte. Claro que sí, me emociona. Como todos los padres. ¡Oh, Lola! Sí. Se sintió eso, ¿eh? Yo le tenía mucho miedo a la edad de la adolescencia a ellos, porque viste que supuestamente se separan un poco los padres, el padre cuando ellos tienen 14, 15 y 6, generalmente ellos opinan que, no, este no entiende nada. Pero sin embargo me cuentan todas sus cosas y... Bueno, pero eso tiene que ver con cómo los criaron ustedes como familia, ¿no? Sí, sí, mucho. Sin duda. Tenemos todos los días nuestro tiempito para estar solos. Anoche yo vine de viaje y me fui a acostar con la nena un rato. Ahora vuelvo a casa dentro de un rato y voy a tomar mate con el chico. Dejamos el celular y nos dedicamos una hora a nosotros. ¡Qué lindo! Sí. Me encantó. Ahora tengo una sorpresa, no tanto para vos, sino ¿para quién? ¡Es para nosotros! ¡Para José y para Mariana! ¡No me jodeme que rompamos! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Contenta lo ha hecho! ¡Qué bien hombre que rompa nuestra pareja! ¡Ay, ay, Dios mío! ¿Cómo estás José? Mirá lo que tocó. No, no. Buena. Encantado. Mariana, mirá lo que te tocó. Le iba a pedir que me adopte. No me querés adoptar. Vamos. Cuando toma mate tres, toma mate cuatro. Bueno, atención. Deberán hacerle un diseño... Es muy difícil lo que les tocó también, ¿eh? Porque él sabe mucho de moda. Él es modelo. O sea, no cualquier cosa. Me tienen que hacer quedar muy bien, ¿no? Sí. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Soñar con él. ¡Ay, Dios mío! O sea, de diseño nada. Sí, también. Hernán, ¿qué les vas a pedir? No, yo... Que jueguen conmigo. Yo me voy a entre... Pará. ¡Epa! Ojo, Hernán. Ya no los conocés. Ustedes lo escucharon, ¿eh? Ustedes lo escucharon. No, tenés cuidado. Pero yo me debo al show, me entrego al show. Sé que a ellos les gusta el show. Vamos a ver qué nos depara esta bolsa. Le está a dar por un paro cardíaco a José. Se está muriendo. Real, literal. Literal que está temblando. Está temblando, literal. ¡Vamos, entonces!